Hola, este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, solo para que lo sepas. Y dicho esto, comencemos el video y echemos un vistazo a todas las apariencias de Orfstead y su personalidad. Dado su papel en la historia de Mushoku Tensei, el dios dragón Orfstead es, posiblemente, el personaje más importante. El protagonista oculto de la serie, por así decirlo. Así que aunque Rudeus es nuestro punto en la historia, también es el personaje más importante de la serie. Nuestra puerta al mundo de Mushoku Tensei. Orfstead es esencialmente el personaje principal. Y antes de entrar en otros aspectos más profundos del trasfondo. Comencemos con la apariencia de Orfstead y su ropa. Y para describir su apariencia en palabras simples, es realmente, realmente impresionante y genial. Su rostro serio y rígido, sus afilados ojos amarillos, su cabello blanco y su abrigo de invierno, y su voz profunda y oscura en el anime son algo digno de ver. Simplemente grita un nivel de poder alto. Dato curioso, según algunas especulaciones, la apariencia de Orfstead por sí sola también parece haber dejado una gran impresión en otros creadores. Y podría ser, al menos en parte, la inspiración detrás de personajes como King de One Punch Man o Sebastian de Overlord. Así que su aspecto por sí solo es icónico, y estoy seguro de que Nana Hoji estaría de acuerdo. Ahora, dicho esto, según Rudeus, Orfstead también tenía ropa más ligera para el desierto. Y por alguna razón no puedo evitar imaginarlo corriendo por ahí con una camisa hawaiana mientras camina por el desierto. Pero probablemente sea solo un abrigo blanco más ligero, destinado a proteger el cuerpo del calor solar. Aparte de esta ropa normal destinada a protegerlo de los elementos, Orfstead también tiene otro objeto que puede llevar puesto y que fue creado por Cliff Grimoire y Zenova. Un casco de supresión de maldiciones que disminuye la poderosa maldición que hace que Orfstead sea odiado y temido por cada criatura viviente en este mundo. Y dicho esto, echemos un vistazo a su personalidad. Para describir al dios dragón en una sola palabra, sería determinado. Durante muchos miles de años, Orfstead ha estado luchando contra Hitagami con un compromiso inquebrantable. Quiere ver vengado a su padre y derrotar a Hitagami. Y hará que esto se haga realidad por cualquier medio necesario. Ha dejado de lado toda duda y cualquier cosa que pudiera frenarlo. No importa cuán remota sea la posibilidad de ganar, él la perseguirá. También es un veterano endurecido por la batalla que no tiene reparos en luchar o matar. Pero no lo hace por placer o motivos sádicos, por lo que a lo largo de los muchos años de su vida, ha mantenido el control de sus emociones. También hay una disciplina metódica detrás de todas sus acciones. Orfstead no se involucra en disputas insignificantes, ni guarda rencor durante mucho tiempo contra aquellos a los que ha derrotado o que han intentado matarlo. Es un enfoque muy frío y calculador hacia la batalla misma, todo al servicio de su objetivo final. Y Orfstead también es un táctico y estratega, capaz con un conocimiento increíble de prácticamente todas las técnicas del mundo. Es muy raro que se encuentre con cosas desconocidas, como la forma de lanzamiento dual de Rudeus. Y aún así, es capaz de entenderlo y aprenderlo casi al instante. Pero dicho todo esto, Orfstead es mucho más que solo un luchador. También es un gran erudito, con un vasto conocimiento sobre prácticamente todas las cosas del mundo. A lo largo de los muchos bucles temporales en los que ha estado, memorizó a cada persona importante en el mundo, sus ubicaciones, sus estilos de combate y cuáles eran sus objetivos y aspiraciones. A pesar de todo esto, y a pesar de estar en una guerra constante por más de 20.000 años, Orfstead aún ha mantenido su personalidad intacta. Después de sufrir todo su dolor y tristeza y los incontables bucles en los que ha estado luchando, todavía es capaz de realizar increíbles actos de bondad. Por ejemplo, Orfstead todavía adora y valora a los hijos de Rudeus por lo que son, y no los ve como simples herramientas. Incluso les deja montar sobre sus hombros, y, a su vez, Lucy, la primera hija de Rudeus y su hija con Sylphie, confundió al dios dragón con su padre. Además, él todavía protege y ayuda a Nanahoshi. Entonces, a pesar de todas sus dificultades emocionales y su odio por Hitogami, Orfstead no ha sido consumido por el camino de venganza que sigue. Y aún ser capaz de sentir bondad y alegría sería una imposibilidad para todos, excepto los individuos con la voluntad más fuerte. Para darte una comparación fuera del universo para ilustrar lo increíble que es esto, la voluntad y la fuerza de carácter de Orfstead son comparables al dios emperador del hombre, excepto que Orfstead también es bueno con los niños. Pero aún así, los muchos bucles de tiempo han dejado alguna marca en él, ya que Orfstead ahora parece muy desapasionado y distante la mayor parte del tiempo, excepto cuando está luchando contra los apóstoles de Hitogami. Por último, la edad actual de Orfstead es en realidad desconocida, ya que dejó de contar en qué bucle de tiempo está después de 100 bucles, cada uno durando 200 años. Entonces, tiene al menos 20.000 años. Y, dado que ha experimentado cientos de bucles según su propia estimación, también podría tener 50.000 o 100.000 años, lo que lo haría posiblemente más viejo que el emperador dios de la humanidad. Como cuando hablamos de Orfstead, estamos llegando al territorio de Warhammer. Así que incluso si Rudy muere, y el ciclo de Orfstead falla de nuevo, el próximo ciclo hará que Orfstead sea mucho más letal. Bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal!